Música 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 Y mucho a mi papá y a mi amiguito, a mi mono y a mi dona y a mi mamá Música 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 Cuando te escucho tocar la guitarra y hacer tu propia canción Quiero parar el tiempo, compréndelo Sé que te voy perdiendo, por eso hoy Yo te pido que tengas presente, que siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Siempre serás lo mejor que la vida me dio Para ti es esta canción Guárdala en tu corazón Guárdala en tu corazón Guárdala en tu corazón